Pero, doctor Rodolfo, ¿cómo va a ser para gobernar si el gobierno, el Congreso, está lleno de políticos? ¿Cómo va a ser? Porque para poder tener una ley en el Congreso tiene que pasar por políticos. Póngale cuidado. ¿Cómo va a ser? Confrontarlos democráticamente. Todos los días vamos a hacer una rueda de prensa para que vayan 200 periodistas, los primeros 200 que inscriban, y 100 ciudadanos. Y si hay un político que nos haga, que no pare los proyectos de ley en el Senado y en la Cámara, le mando a sacar una foto de un metro por dos y digo públicamente, mire, colombiano, porque vamos a pagar los medios de comunicación lo que se necesite de invertir en medios para ponerlos en evidencia. Apenas yo saque la foto del primero que se oponga de coger plata y pasársela a los del ICT, yo digo, mire, este parlamentario del departamento tal sacó tantos votos, se llama Julano y tal, se está oponiendo, me está mandando payasos a decirme que le he puesto y contrato, sino que no vota, mírenlo. ¿Sabe qué pasa? Aprueban todo. Yo ya hice eso, en pequeño, en Bucaramanga. ¿Lo hice en Bucaramanga ya? Claro. Apenas empecé yo a confrontarlos con la comunidad, aprobaron todo. Yo no me puedo quejar de que no me aprobaron. Ingeniero, volviendo un poquito al tema de la problemática de la inseguridad, la explicación que usted daba, sin duda tiene mucho que ver con la raíz de que no se acaba la inseguridad en las calles. Pero lo otro también es la impunidad. Una reforma a la justicia, la ve usted necesaria, la impulsaría en su gobierno. Claro. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y por qué hay impunidad? Porque estos políticos diseñaron la ley. Ellos mismos se la aprueban. Ellos mismos se aprueban la ley. Entonces hay una vaina que se llama comisión de garantías, ¿cómo se llama? El que juzga al presidente, al contralor, al alcalde, la comisión de acusación. Eso es una risa. No les pasa nada. Una tan de ladrones y no les pasa nada. Tenemos que intervenir eso. Yo no soy abogado, pero ya tenemos charlas con abogados para modificar el código penal y el código de procedimiento penal. Por eso lo incluí en el eslogan, no robar, no mentir y cero impunidad. Toca reformar eso. Y yo le aseguro que aprueban. Yo le aseguro que ellos aprueban. Cuando yo empiece a ponerlos en evidencia con foto para cobarde los politiqueros.